El pasado 9 de junio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de las alumnas de los cursos de básico, avanzado y desdoblamiento impartidos por la Asociación Nacional Pro Superación Personal AC, ANSPAC, grupo que se encarga de promover la superación integral de las personas. Durante la clausura estuvieron presentes el obispo de Veracruz Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, quien ofició una misa, la presidenta del DIF de Boca del Río Luchi Bonilla de Mansur, quien fue madrina de generación, así como la presidenta y vicepresidenta de ANSPAC, respectivamente Lupita Pasos de Curi y Mali Flores de Gutiérrez de Velasco. Posteriormente, todas las graduadas recibieron sus diplomas ante la presencia de familiares y amigos. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!